¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! ...a partir de patrones de adición. Poner el título, ya saben, en el cuadernito. Bueno, antes de continuar, no olviden los dos tips que ya se envió. Ustedes van a ir aprendiendo en esta semanita a utilizar correctamente el micrófono del WhatsApp hacia arriba y que grabe solito para cuando sean deberes de audio. Y también aprendieron, mediante video les envíe a hacer archivos PDF. Todos los deberes de los chicos van a enviarme en un solo archivo PDF. Es más cómodo, tanto para ustedes como para nosotros los docentes. Bueno, comencemos. Nos dice el texto. Nos dice, observa el ejercicio. Cada cifra tiene su posición. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se hubiera ubicado el 3 en la columna de las centenas? Bueno, en esta parte, dice que son saberes previos. O sea, recordemos, dice, antes de ver este tema, vamos a ver un temita que ya hemos visto. Voy a poner un número aquí, ¿no? ¿Qué número hemos descrito? El número 333. Para explicar un poquito este de saberes previos, vamos a hacer con numeritos, como ya habíamos hablado, para no trabajar con naranjitas, o con manzanitas, o con maizitos, o con frijolitos. Los profesores tenemos los bloques de base 10, ya que si trabajan con naranjas, se pudren, no aguantan todo el año lectivo. Si trabajo con tomates, igual que me pudren, no me aguantan todo el año lectivo. Pero estos bloques de base 10 no se van a poder ir. Van a aguantar el año lectivo. Hicimos el año lectivo anterior y también para este año lectivo, ¿no? Entonces, vamos a hacer los números. Esto es para aprender los numeritos, ¿no es cierto? Como ustedes ya saben. Y para explicar el siguiente tema, voy a abrirlo. Vamos a recordar un poquito de pronto. Se olvidaron algunos padres, algunos estudiantes de para qué sirve esto. Bueno, en los bloques de base 10 vienen las unidades. Estos cubitos, como ustedes observan, equivalen a 1. Puede ser un chicle, un caramelo, una naranja, un limón. Cualquier elemento que ustedes deseen interpretar con 1, ¿no es cierto? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Y así son 9 unidades en total. Tenemos a continuación las barritas. Como ustedes observan, tienen 10, ¿no es cierto? Está dividido en 10 partecitas, equivale a 10. Con esto podemos imaginarnos que aquí hay 10 chicles, o 10 caramelos, o 10 naranjas, o 10 peras. Lo que ustedes deseen. Pero esta barrita equivale a 10. Sería 10, 20, 30 de lo que ustedes deseen imaginarse. Tenemos a continuación estos cuadraditos, si cuentan ustedes muy bien. Tenemos 100 cuadraditos, ¿no es cierto? Esto equivale a 100. Pueden ustedes imaginarse que aquí están 100 caramelos, 100 chicles, 100 naranjas, 100 limones. Y como les digo yo, eso no va a podrirse nunca, ¿no es cierto? No sirve para trabajar con los estudiantes. Una vez recordado esto, lo que quiere decirnos el texto, en esta partecita, ¿no es cierto? De saberes previos. Dice que según la posición del número, tiene un valor. Hagamos las casitas. No se olviden, como siempre habíamos dicho, las casitas con reglitas. Este es casitas de unidades. Hagamos de grande, no importa. No importa. Unidades, decenas, centenas. Lo que nos está explicando el texto, en esta parte, es que dice que un numerito, según su posición, vale más o vale menos. Es decir, este 3, con este 3, con este 3, ¿cuál vale más? ¿O cuál es más grande? Es más grande, según su posición, y vamos a verlo con los bloques de base 10. Entonces, 3 unidades. En representación sería así. 3 de estos. 1, 2, 3. Esto sería 3 unidades, ¿no es cierto? Muy bien. A continuación, tenemos 3 decenas. En representación, sería así, ¿no? Las decenas de 10 en 10. 3 decenas sería así. Muy bien. Y a continuación, este dice 3 centenas. Sería así, 3 centenas, ¿no es cierto? Entonces, si alzamos todas, este 3 sería así, este 3 sería así, porque este sería 3 centenas, este sería 3 decenas, las unidades. Y este sería 3 unidades, ¿no es cierto? Si ven, 3 unidades. Y bueno, como ustedes ya saben, ya se explicó el otro año, este casillero, esta columnita, ¿no es cierto? De las unidades, aprendieron los niños en primero de básica, en segundo de básica aprendieron ya las decenas, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta llegar al 100, ¿no es cierto? Hasta el 99 sería así. Y en tercero, las centenas, 100, 200, 300, 400, 500, 600, hasta llegar ya a 1000, en cuarto, hoy cuarto, ya que estamos en cuarto año, nos tocaría aumentar un casillero más. Ya lo veremos después. No se olviden, unidades en primero, hasta decenas, dos casilleros en segunda de básica, hasta tres casilleros. En tercero de básica, y ahora como estamos en cuarto de educación básica, aumentaremos un casillero para acá. Un numerito que está acá, es pequeña como ya observamos, entre más a la izquierda es más grande, es más grande. Este sería más grande, pero ya veremos en futuras clases. Bueno, una vez he hecho los haberes previos recordado, vamos a explicar qué son las sucesiones numéricas. Entonces, vamos a representar estos dibujitos de los caramelitos, aquí. Y este de los cerditos, aquí. Pero voy a explicarlo con numeritos bien pequeñitos, para luego hacerlo con numeritos más grandes. Bueno, tenemos en estos cajoncitos dos, cuatro, seis, y acá tenemos tres, seis, nueve. Como nos damos cuenta, estos numeritos van aumentando en secuencia, o en, le llaman también serie a veces, muchas veces. O secuencias, o sucesiones, es lo mismo, secuencias, sucesiones, o series. Significa que están yendo en orden, pero están yendo en orden en base a algo, ¿no es cierto? Y veamos, dos más dos, para ser, convierte en cuatro. Para ser cuatro, ha ido aumentando más dos. Entonces, para convertirse en seis, ha ido aumentando más dos. Entonces, ya descubrimos que esta sucesión numérica tiene como patrón numérico al dos, más dos, más dos. Entonces, como ya descubrimos, pongamos de más dos, más dos, más dos. Entonces, sería dos más dos, cuatro, cuatro más dos, seis, seis más dos, ocho. Ocho más dos, diez. Diez más dos, doce. Muy bien. En esta sucesión, o secuencia, o serie, tenemos tres, seis, nueve. ¿Cuál sería el patrón numérico? A ver quién me dice. ¿Cuánto se está sumando? Y una aportación. Dicen sucesiones crecientes, porque van a ir aumentando, van a ir creciendo. También hay sucesiones numéricas decrecientes cuando va el cambio bajándose, rebajándose. En este caso es creciente. Entonces, tres para seis, ¿cuánto está sumando? Estaría sumando más tres. Tres más tres, seis. Seis más tres, nueve. Entonces, ya hemos descubierto el patrón numérico es más tres, más tres y más tres. Entonces, terminamos nueve más tres, doce. Doce más tres, quince. Quince más tres, diez y ocho. Entonces, en conclusión, la secuencia numérica, o sucesión numérica, o serie numérica, son numeritos que van en orden de acuerdo a un patrón. En este caso, el patrón más dos, más dos, más dos, más dos, más dos. En este caso, va aumentando o creciendo. Más tres, más tres, más tres, más tres, más tres. Entonces, eso es lo que está explicando en esta hojita. Pongamos estos números que apuesto que están más grandes. Voy a ubicarlos en este cuadradito, ¿ya? Bueno, ya acabo de ubicar estos numeritos y nos dice que el patrón es más ciento uno. Desde aquí, vamos a poner el patrón más ciento uno, nos da esto. Más ciento uno, nos da esto. Y más ciento uno, nos da esto. Ustedes pueden comprobarlo sumando a esta parte. En cambio, aquí de los cerditos, lo cierto, dice que veinticinco. El patrón numérico es más cinco. Más cinco. Veinticinco más cinco, treinta. Treinticinco más cinco, treinta y cinco. ¿Cuánto es treinta y cinco más cinco? Sería cuarenta. Entonces, la respuesta aquí en los cerditos, que va aumentándose de cinco dolaritos, de cinco dolaritos, la respuesta será cuarenta, ¿no es cierto? Fácilito. Pasamos a la siguiente captura de pantalla. A la siguiente hoja en mi caso. Entonces, van a hacer la actividad uno y la actividad dos y para la actividad tres van a observar el video que yo les voy a enviar ya consultado en el internet. Entonces, facilito, observen, miren lo que tienen que hacer. Pasan al cuadernito. No le hagan con estas estrellitas o con figuritas. Háganle tal como yo le hice con una reglita bien rectito. Aquí no hay el patrón numérico, pero usted póngale nomás, como yo he puesto, como ya les enseñé a poner encima de la línea, encima de la línea, ¿no es cierto? Los patrones numéricos. Descúbranle el patrón numérico y vayan aumentando, vayan aumentando, vayan aumentando. Patrón numérico aquí dice que es diez. Patrón numérico aquí, ¿cuál será? Aquí el patrón numérico, ¿cuál será? Poner dos en pareja, observen, completen las secuencias numéricas y digan qué regla de formación sigue cada secuencia. Entonces, van aquí también a descubrir cuál es el patrón numérico y cuál es el patrón numérico y van a llenar, ¿no es cierto? Vamos a continuación ver algo de la secuencia de Fibonacci. Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci, fue un matemático italiano, que vivió entre 1170 y 1250, y fue el autor de la posteriormente denominada sucesión que lleva su nombre. Fibonacci, explicó el desarrollo de fenómenos naturales de crecimiento, a través de una secuencia numérica. Esta secuencia, se genera sumando dos números consecutivos, para obtener el siguiente. Por ejemplo, la sucesión comienza por el número uno. Para saber el siguiente número de la secuencia, hay que sumarle el anterior, cero. Entonces, uno más cero es igual a uno. El siguiente surge de uno más uno. O sea dos. El siguiente es la suma de dos más uno. Tres. Tres más dos. Cinco. Cinco más tres. Ocho. Y así sucesivamente hasta el infinito. Los números de Fibonacci, poseen varias propiedades interesantes. Las ramas y las hojas de las plantas, se distribuyen buscando siempre recibir el máximo de luz para cada una de ellas. Por eso, ninguna hoja nace justo en la vertical de la anterior. En general, las hojas nacen siguiendo una espiral alrededor del tallo. Si a una hoja de la base del tallo le asignáramos el número cero, y luego, contáramos cuántas hojas hay en el tallo, hasta encontrarnos directamente sobre la hoja cero, veremos que en la mayoría de las plantas este número pertenece a la sucesión de Fibonacci, como así también el número de vueltas dadas hasta encontrar la superposición. La flor del girasol, por ejemplo, tiene 21 espirales que van en una dirección y 34 que van en la otra. Ambos son números consecutivos de Fibonacci. Bueno chicos, vamos a explicar la secuencia de Fibonacci. Fibonacci, pide ayuda en casa para averiguar más sobre Fibonacci, Fibonacci y su famosa secuencia, comparte en tu clase de tus riesgos. Facilito chicos, miren, sumamos estos dos números y nos da el siguiente, dice. Entonces, que este número de acá es la suma de estos dos. O sea, que piensen en un número, a ver este número. Este número es la suma de estos dos anteriores. Entonces, piensen en cualquier número, a ver este, este número es la suma de estos dos anteriores. Entonces, quiere decir que sumamos estas dos y nos da la siguiente. Si sumo estas dos, nos da la siguiente. Si sumo estas dos, nos da la siguiente. Si sumo este con este, nos da la siguiente. Si sumo 3 más 5, me da 8. Si sumo 5 más 8, me da 13. Si sumo 8 más 3, me da 21 y así chicos. ¡Eso es todo chicos! Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. ¡Chao, chao!